¡Suscríbete al canal! Es pico pirulo ya, he escrito bastante y todo. Yo quiero vender libros. ¿Alguna vez que llegué? Es un tema. Es popular, vender mucho. Es un tema muy complicado. ¿Y qué descubrí? Las minas acá son, las escritoras son las que han sabido contar cosas que la gente le interesaba comprar y leer. Yo no sé si hoy, pero en otras épocas seguro. Bueno, precisamente a vos te quería consultar porque vos escribiste sobre tres minas que fueron escritoras muy vendedoras en su momento. La señora Lynch, la divina Beatrice y la gama burguesa. La Bullrich, la Lynch. Recordemos una cosa primero. Ellas vendieron muchísimo, sobre todo Silvina Bullrich, que es la escritora argentina que más vendió en la historia. Estamos hablando de los años, ella escribió desde los 40 hasta los 80, pero de los 60 sobre todo. Fundamentalmente en los 60. Vendían estas mujeres, pero vendían todos. Era una época en que la literatura argentina vendía mucho más. Entonces tenemos que verlo también en ese contexto. ¿Vendía más objetivamente o vendía en proporción? En proporción con las otras producciones. No, vendía más objetivamente. Vos pensá en la cantidad. No eran solamente las mujeres. Dalmiro Sánchez. Qué sé yo, te podría nombrar muchísimos, ¿no? Sí. Era una época de mucha riqueza, pero además que a la gente le interesaba y consumía mucha literatura argentina. ¿Quién era su público, Cristina? Hombres y mujeres. No eran niñas, sobre todo. No, y también los hombres las seguían un montón. También para ver cómo era la mentalidad de las mujeres. Además, estas mujeres salieron de la cosa intimista, lo que hasta ese momento se entendía como literatura femenina, y empezaron a escribir sobre política, sobre temas sociales. Fueron muy audaces. El tema del peronismo. Pensá en el incendio de las vísperas de Beatriz Guido. Y cuando eran en 64, todavía estábamos ahí, ¿no? ¿Qué te parece? Y Martha Lynch también sale en la alfombra roja, toma la historia de Frondizi, ¿no? Inmediata. Está inspirada de Frondizi. Libro del 62 que está contando cosas. Del 58-59. Ella trabaja con Frondizi en la campaña, después se distancia de Frondizi y sale con este libro, que es su primer libro, no la conocía nadie, y se convierte en un bestseller impresionante. Además, todo el mundo iba a buscar en el libro la referencia de Frondizi. Además, era cierto que había pasado algo con Frondizi, que era un hombre grande y esta pendeja. Pero se decía todo eso, entonces todo eso también generaba interés.